Para nosotros es un honor recibirlas a ambas. Tenemos con nosotros a una de la casa, María Castillo, que como vicepresidenta de la Fundación Iván Tobar, viene en representación de esta gestión, haber traído al país a Abelina Lesper, ya muy conocida en los medios artísticos y no estamos hablando de arte popular, de cantantes o de actores, sino de el arte en general, perdón, pintura, escultura, performances, etc. Es crítica, como decía yo anteriormente, y ha escrito una obra titulada Fraude del arte contemporáneo y como dije también, lleva una cruzada muy interesante. Pocas personas se atreven a decir las cosas que ella dice tan valientemente en público, porque eso me imagino que tiene un precio. Bienvenida Abelina, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, gracias además a la Fundación Iván Tobar y gracias a República Dominicana que me están recibiendo. Estoy fascinada, es un país hermosísimo. Es la primera vez, ¿no? Es mi primera vez, sí. Así que estoy todo el tiempo mirándose a todos lados, viendo bien y tratando con gente muy bella. Muchas gracias. Bueno, María Funge hoy también como entrevistadora. Entre ella y yo vamos a hacer este segmento, pero mañana hay una charla, sería bueno que lo dijéramos. Y después que usted la escuche, va a tener todavía más interés en asistir. Sí, es una conferencia titulada Iván Tobar entre la metafísica y la carne, porque la invitación a Abelina surge a partir de que ella escribiera para el catálogo de Tobar Retrospectivo, que tenemos ahora esa magna exposición de Iván Tobar que está en el Museo de Arte Moderno. Entonces, mañana a las seis y media es su conferencia magistral con este título. Deben suscribirse, entren a nuestra página de Instagram, Fundación Iván Tobar, y ahí van a ver cómo se van a inscribir, porque el cupo es limitado y hay que reservarlo. Ok, vamos a hablar de esta obra, Fraude del Arte Contemporáneo, y de esta cruzada que llevas tú. ¿Ya desde hace cuánto tiempo? Ya diez años. Tu formación es en literatura y en historia del arte. Y eres crítica de arte, dedicada a la crítica de arte. ¿Qué es lo que, ¿contra qué estás luchando? Estoy luchando contra cualquier manifestación que su objetivo sea degradar el pensamiento humano, degradar literalmente la inteligencia humana, menospreciar el talento y menospreciar algo indispensable, el buen hacer y el buen oficio del arte. Porque el arte se hace. No existe arte instantáneo, no existe arte infuso, todas esas son fantasmagorías, no existen obras invisibles. Nada de eso es arte, nada de eso. El arte lo hacen los artistas, pero se hace con oficio, se hace con muchos años de estudio, cometiendo muchísimos errores, que eso es indispensable en la creación, cometer errores, porque es como en la vida, aprendes de tus errores. Y cuando llega una manifestación que te dice que todo es arte y que todos pueden ser artistas, entonces empieza a degradarse la calidad de todo. Y ahí vendría la pregunta, ¿pero qué es arte? Porque el arte tiene diversas manifestaciones y tiene tantas como personas pueden existir. Es decir, una de las características del arte es esa libertad de expresión, es una forma de expresión. ¿Qué es arte para ti y qué no lo es? Para que la gente entienda contra qué estás luchando. Mira, el arte esencialmente es una manifestación de la creatividad, la sensibilidad y la inteligencia humana. que esa manifestación se tiene que transformar en una obra. Esa obra, desde el principio, tiene esa intención, digamos, de mostrarse como arte. Y eso es una cosa que dice desde Aristóteles. O sea, esa obra no tiene la presencia de una mesa, de un árbol, o sea, no. Tiene esa presencia en donde tú de inmediato te relacionas contra un objeto o un evento o un hecho artístico que tú dices estoy frente a una disciplina artística. Algo que ha tomado tiempo. Exactamente, formarse como tal. Que era lo que tú estabas diciendo, formarte como tal, aunque puede haber una persona joven, muy joven y han habido artistas a lo largo. Bueno, Mozart, ¿cuántos hay? Desde niños y adolescentes ya mostraban un extraordinario talento artístico. Pero, como dices tú, se va, exacto. Se forma, ese talento se forma. El talento no es un milagro, el talento es educación. Y tú dices que qué tipo de obras no son arte, porque nosotros vemos ahora en el arte contemporáneo, bueno, ahora no, desde hace mucho tiempo ya, hace décadas y décadas. Décadas. El arte contemporáneo tiene décadas y vemos obras que nos extrañan a muchos, pero los artistas y la crítica y los museos más importantes han acogido estas obras. ¿Qué tipo de obras, por ejemplo, para ti no son arte? Todas las obras que no requieren talento, las obras que no requieren inteligencia, que no requieren trabajo, que no requieren una formación artística real. ¿Como por ejemplo? Yo he visto cosas. Sí. Como yo les decía a ustedes en la pausa que en el Pompidou, el museo, el Pompidou en París, vi un cuadro que era gigantesco, un museo parisino y era un museo de arte moderno, por supuesto, y contemporáneo, un cuadrado en el medio de un algo blanco completamente. Ajá. Por el cuadradito pequeño. Eso. Y yo decía, ¿qué es esto? Cualquier cosa de Yocono, que es así uno de los pilares de esto, cualquier cosa de Yocono. Esa señora jamás echó arte. O una cáscara de guineo. Eso lo decías tú en una entrevista. Lo de la cáscara de guineo. Lo de la cáscara, esta que vendió Mauricio Catelán en 120 mil dólares. Eso vi yo una cosa. Dime qué clase de talento necesitas para pegar un manano en la pared y que eso además se venda en 120 mil dólares. No necesitas ningún tipo de talento. Y así hay muchísimas obras. Lo peor de todo es eso, los 120 mil dólares. Pero los pagan. Y la pregunta es, los museos los acogen. Mira, ahí estamos viendo qué es esto. Ah, bueno. El urinal de Duchamp. El urinal de Duchamp. Los rollos de papel, el de Martin Creed. De papel de inodoro. Una pirámide hecha de papel de inodoro. Y además, esos rollos, yo los vi en vivo en Art Basel. Y le pregunté a la galerista, tú los fuiste a comprar al mercado. Y me dice, no te puedo dar ese tipo de información. Oh, no, los creé yo, los saqué yo. Vamos a hablar de los performances también. Seguimos viendo esas obras, porque la verdad es que obras de arte, claro. Obras de arte. Yo no estoy siendo muy objetiva en esta entrevista, como no fui en la anterior, pero es que es difícil a veces ser objetivo. Te preguntaba, ¿qué fue la pregunta que te hacía? De los performances. De los performances, sí. Porque tú tienes una manera de describir esto y la verdad es que hemos visto algunos videos que uno dice, ¿y qué es esto? Exactamente. Llegas y alguien, su performance es que está vomitando, está orinando. Defecando, vi uno. Exactamente. Defecando. O está como Marina Abramovic que le pagaron una fortuna por estar sentada sin hacer nada. Entonces, vamos a poner el comparativo. Qué bueno que María está aquí, que María sabe lo que es subirse en un escenario. Entonces, te dicen que esto es arte y que lo tienes que ver con un inmenso respeto y que además se cotiza muchísimo en Arco Madrid. Una chica dormida sobre una cama. Han hecho performances de gente dormida bueno. Muchísimos. Dormida sobre una cama y abajo había una luz de estas de fosforescente. Ahí la luz. Y comprabas el certificado donde decía que alguien se iba a acostar sobre ese objeto y iba a estar ahí. Comprabas el certificado. Entonces, por un lado te dicen que eso es arte y lo digo aquí enfrente de esta señora que sabe perfectamente que para hacer esto no se necesita talento, que para eso no se necesita formación, que para eso no se necesita la disciplina de aprenderte y comprender grandes diálogos y comprender las órdenes de un director y memorizar todo eso. O sea, no se necesita nada y lo tienes que ver con un inmenso respeto como si estuvieras enfrente de las meninas de Velázquez o la Mona Lisa o estuvieras enfrente de cualquiera de esas cosas. Esa es otra cosa, María, y yo quisiera que tú también intervinieras. A lo largo de los siglos muchas de los géneros literarios o de las manifestaciones artísticas o de los movimientos dentro de la pintura han sido criticados porque son rompedores, porque son provocadores y la palabra provocación y la palabra provocación es lo que muchas veces un artista busca en su espectador para generar en él diversas sensaciones y que cada uno interprete la obra como lo sienta, como le llegue. Ese tipo de arte no es al que tú te estás refiriendo porque muchos han sido muy criticados y después se convierten en clásicos. Bueno, es que no es esta situación. Esta situación es que estas personas tienen el mercado, tienen los museos, tienen todo y nadie los critica. Esa es la situación ahorita. ¿Y por qué? ¿Por qué no ocurre? No son las vanguardias que pasaron hambres, lo vimos con Iván, Iván, la situación tan difícil que tuvo en cierto momento. Iván fue incomprendido. Tú has visto que tú has hecho años teatro y sabes lo que es la disciplina, lo difícil que es sacar adelante una obra de teatro. Ahorita estamos hablando con personas que nadie critica, que todo el mundo festeja, que cuestan fortunas en las subastas. ¿Por qué nadie critica? ¿Por qué tú te sientes un pez que nada en contra de la corriente y que estás sola en esta cruzada, en esta lucha? Porque en este momento es políticamente incorrecto decir la verdad. En todo, no en el arte nada más. Exactamente, es políticamente incorrecto decir la verdad. Hay casi un pensamiento único que se quiere imponer en muchos sentidos. Entonces, si tú dices que esto no es arte, ¿qué te echas en primer encima? El establishment, porque este es el arte del establishment. ¿Pero quién ha impuesto esto? Así como uno se pregunta ¿quién impone que ahora haya este asunto con las identidades de sexo? ¿Quién impone una música? Una música que no nos parece a veces música. Hay unas letras que son horrendas, que son insultantes a las mujeres, que no... y dicen que eso es arte y que eso es música y que eso son composiciones y tú dices, bueno, al lado de una obra como la de Joan Manuel Serrat, etcétera, pero es que no hay cultura. ¿Es por la falta de cultura del público? ¿Por un lado? ¿Es por la falta de capacidad para apreciar lo verdaderamente bueno? Mira, por un lado es falta de cultura, pero por otro lado es que tenemos una sociedad hipersensible, hiperególatra, que no se permite la más mínima crítica, porque entonces te vuelves el enemigo del pueblo. O sea, tú dices algo y rompes así esa sensibilidad y... Y te cae. Y tú lo sabes, o sea, en el teatro es luchar con decir la verdad y, oye, ¿Te atacan mucho? Ah, muchísimo. ¿Te critican mucho? Muchísimo, muchísimo. ¿Colegas tuyos? Muchísimo. Bueno, olvídate, cuando yo empecé a publicar en el periódico mandaban cartas otros críticos y profesores de la universidad a decir que me corran. Y por otro lado, aparte de esa sociedad, está el mercado. Que el mercado, obviamente, pues ya hay una trama y que si muchísima gente ha comprado ese tipo de obras, lo que menos quieren es que ahorita alguien diga, ¿saben qué? Nada de esto es arte. ¿Y qué vas a hacer con colecciones inmensas que cuestan millones y millones de dólares de un día para otro? Y ya sucedió. María. Bueno, yo escucho todo porque yo lo extrapolo en el campo del teatro. Entonces, hubo un momento en que todo era válido en el teatro. Son momentos de ruptura que son necesarios, pero son momentos a los que luego sucede. Por ejemplo, cuando decían, ha muerto el autor, yo puedo hacer la guía telefónica. Llega un momento en que eso se agota, entonces viene una hipertextualidad. Viene lo contrario. Eso pasaba con los clásicos, porque también en este tipo de cosas, a Abelina, veo en las críticas que siempre uno piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor, que uno está añorando hablando de la pintura tradicional. Lo que pasa es que eso tiene muchas aristas, no es simplemente así. Nosotros estamos ahora aquí hablando en una pequeña tertulia, pero hay que ver que al final no todos los que hacen performance o no todos los que, nosotros tenemos artistas contemporáneos que han tocado algunas de esas formas de expresión y lo han hecho con altura porque tienen lo otro. Son buenos dibujantes, son buenos artistas, hacen un trabajo previo. Son buenos bailarines, son buenos actores. ¿Entiendes? O sea, yo así lo tomo, porque Abelina se refiere precisamente cuando nos quieren meter a una cosa que nos insulta. Pintores que nunca han dibujado, por ejemplo. pintores entre comillas que nunca han dibujado o escultores que nunca han esculpido, que cogen cosas de la naturaleza. Sí, es importante aclarar que no necesariamente todos los performances son absurdos, que lo que tú estás criticando es la falta de talento real de los artistas y de rigor que puede haber todas esas manifestaciones, pueden haber obras buenas. Exactamente, es que mi performance nada más significa manifestación en vivo. performance es eso, lo que sucede en vivo. Entonces, ahorita mismo esto es un performance, digamos, en esos términos, o sea, sucede en vivo y sucede una sola vez. Entonces, eso nada más las artes performáticas son el teatro, la música, la danza, las artes que suceden en el tiempo, eso es performático, pero tomaron esto y lo sacaron de los escenarios y lo llevaron a las galerías para generar otra forma de supuestamente mayor importancia. de artes visuales. Y dices, entonces, ¿por qué en los escenarios y María, que es una gran actriz y gran directora, lo sabe, tienes un rigor de látigo, de látigo, ¿no? ¿Y por qué acá cuando está en la galería no hay rigor y todo se vale? Ya. Y no importa que te quede mal o quién sabe cómo te va a quedar y demás. Entonces, ¿a qué? Esa forma tuvo un momento también en el teatro con Malina y todos esos grupos que tuvieron una función o tienen una función y están en el teatro en ese tipo de espectáculo. O sea, por eso digo, yo no absolutizo, pero entiendo hacia dónde va su crítica. O sea, lo que no tiene calidad no tiene calidad y cómo define esa calidad porque es arte. Bueno, si tú oyes a alguien que nunca ha tocado el piano y toca, no hay que ser un especialista para saber. Lo difícil de esto, exacto, tú acabas de decir no hay que ser especialista, lo difícil de esto es decir, esto a mí no me gusta y yo no voy a ir o decírselo a otra persona porque hay miedo. Como uno no es conocedor, como uno no es experto, no es crítico de arte, ¿qué sabes tú? ¿Cómo tú puedes criticar? Me imagino que hoy en día debe ser muy difícil para los críticos emitir una crítica realmente objetiva, pero hay quienes tienen pantalones y quienes no se han vendido todavía. Abelina, te felicito porque de verdad es una cruzada, como he dicho, muy valiente, se gana uno muchos enemigos cuando dice lo que uno piensa y tú tienes el aval, tienes el conocimiento y tienes la experiencia. Así es que mañana la charla para todo aquel que quiera estar a las seis y media. Tienen que reservar el cupo, entren a nuestra página Fundación Iván Tobar, ella hablará de Iván Tobar. Museo de Arte Moderno y de otras cosas. Sí, la conferencia Iván Tobar entre la metafísica y la carne. Artista fascinante Iván Tobar. Y mira que fue un rompedor también. Fue un rompedor exactamente. Exacto. Pero creó, estaba, él tenía muy claro lo que tenía que hacer y creó un lenguaje y creó una propuesta. Así es, es que el arte no es necesariamente, o la pintura no es figurativa, o no es surrealista, o no es impresionista, o sea, y los impresionistas que fueron muy criticados pero son para mí de las manifestaciones, de los géneros más hermosos de la pintura. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Y gracias por traérmela porque me ha encantado conocerla. Gracias. Bienvenida a RD. Hacemos una pausa, un aplauso para nuestra invitada. Ya, regresamos.